Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy estamos sábado, fin de semana. Un saludo especial para toda la gente. Bueno, hay un video donde supuestamente se acuerdan de Eddie, de esta chica que supuestamente, digo supuestamente, pero que no está confirmado, de que la habían violado. Ahora resulta que ella puso una denuncia, pero como dice que el señor tiene dinero, tiene plata, pues, no, la ley no le ha hecho nada. Entonces, amigos, como vio ella que ahí en Jabalí, la única forma de poder conseguir justicia es yéndose a la capital. Ahora, amigos, la mamá de esta muchacha decía que se va a la capital a ponerle una denuncia al tal Eddie, porque allá sí le van a hacer caso, ahí sí va en contra de justicia. Bueno, aunque hay mucha gente que está en contra de eso, porque supuestamente decían que la muchacha lo había hecho con consentimiento de ella misma. Bueno, acá no hay cómo creerle a nadie, porque hay gente que dicen que la señora lo hace solo por crear contenido, por tener vistas en su canal. Y ahora sacó un video donde supuestamente lo retaba que vaya a encarar a ella. Bueno, pero si ella pone la denuncia en la capital, así como pusieron para más cachicle, yo creo que sí le van a hacer justicia, porque dice que allá en el pueblo ya puso y no, nada que ven. Entonces, amigos, la única forma que toda esta gente está buscando que haya justicia es porque están haciendo las denuncias en la capital. Y me imagino que la señora también va a poner la denuncia allá en la capital, así como la denuncia que se la pusieron al Marvin, al coche. Y miren, que se ve que esa denuncia le dolió porque ahora anda escondido. Así que, amigos, para toda la gente que decían que era puro show, puro teatro, esperemos a ver si es que es verdad que la señora va a poner la denuncia en la capital. Si pone la denuncia en la capital, yo creo que ahí sí lo van a investigar a esta persona por la supuestamente violación de la muchacha. Así que, amigos, mucha gente también me han dicho, Luis, ¿por qué no le pusieron una denuncia a Miguel? Es que hay gente que en verdad a veces no tiene dinero, hay gente que tal vez por falta de tiempo, tal vez gente viendo de que hay un secuelo, no hay ley, pues para qué vamos a pasar tiempo. Pero con estas denuncias que ahorita están dándose cuenta de que sí dan resultado allá en la capital, pues me imagino que ahora va a haber muchos denunciados y de pronto hasta se animen a denunciar también a Miguel. Así que, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que en verdad la señora va a ir a denunciar a tal Eddie allá en la capital? Porque dice que ya es injusticia, ya vio que todas las denuncias que han ido a poner a la capital siempre dan resultado. Y siempre son efectivas. Ahí no se vende la ley. Así que, amigos, comenten ustedes qué opinan sobre el tema de esta muchacha. Pero hay unos videos que a veces, por eso que le digo, no hay cómo creer, porque hay muchos videos que han sacado de este tema. Amigos, espero que les guste, suscríbanse. Recuerden que si hay un sitio, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.